Y hoy se celebró el Día Nacional de Registro de Votantes, así que si usted no está registrado para votar, nosotros le recomendamos que lo hagan. Hay aproximadamente 3 millones de votantes elegibles en Oklahoma, pero solo 2 millones están realmente registrados. Y de esos, solo un millón suele acudir a votar en las elecciones generales. Recuerde que votar es muy importante y registrarse es el primer paso para hacer escuchar su voz. Y hoy muchas personas asistieron al Parque Cessartel, donde la gente se podía ir a registrar. En el parque hubo personas ayudando a otras a llenar las aplicaciones para este registro, además de que hubo comida y bebida gratis. Y también hubo ballet folclórico, show de vestuario multicultural y bailes y mucho más. Es importante que la gente de color, los indígenas, afroamericanos y los latinos, nos aseguremos de presentarnos cuando podamos. Ya sea asegurándonos de votar o si no podemos votar, buscar un candidato que nos apoye. El Distrito Escolar de Oklahoma City se unió con Generation Citizen para tener un evento y así motivar a personas a registrarse también para votar. Esto sucedió en el Centro Clara Looper. La organización Generation Citizen también está trabajando con estudiantes de todas las preparatorias del Distrito Escolar de Oklahoma City para registrar a los empleados y los estudiantes que están a punto de cumplir 18 años de edad. Es muy importante que toda la comunidad que sea elegible para participar en elecciones lo hagan porque este es un gran derecho que tenemos aquí en los Estados Unidos como nación. Al votar usted está ejerciendo no solo su derecho, sino que también está expresando su opinión con respecto a temas sumamente importantes para determinar el futuro de Oklahoma City y del país como tal. Hoy ayudamos a registrar personas para votar porque las personas no siempre se dan cuenta que no solamente votamos para elegir al presidente. Porque si estás registrado para votar, ayudas a elegir personas que te representan en tu ciudad, condado y hasta nivel estatal.